Hola, muy buenas tardes Marlon y buenas tardes a los televidentes de Enlace Noticias. Me encuentro aquí en la cancha polideportiva del barrio Las Granjas, donde varios ciudadanos denuncian una problemática que hay en la cancha, como hay infraestructura que está dañada, pero dejemos que sea Héctor Moreno quien nos cuente un poco más sobre esta problemática. Muy buenas tardes Héctor. Buenas tardes para toda Barranca Bermeja. Buenas tardes, hoy pues hemos querido hacer este pronunciamiento a la ciudad referente al mal estado que se encuentra en la cancha de fútbol del barrio Las Granjas. Es una cancha emblemática de la ciudad, una de las más antiguas y de verdad que está muy abandonada por parte de la administración, donde vemos que el mal estado pues ya cada día se nos está apoderando más de la cancha. Lo que queremos es que la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Infraestructura, INDERBA, Ornato y Espacio, pues hagan presencia acá en este escenario para que se den cuenta en el estado que está la cancha de fútbol. Sumándose a eso hay una problemática también es, algunas casas ya están sacando frente hacia el tema, hacia el lado de la cancha, entonces es una problemática que tenemos ahí porque ya prácticamente la están invadiendo de esas casas, entonces sí queremos que el alcalde Alfonso Eljas de verdad mande a sus secretarías acá para que se den cuenta en la problemática que tenemos acá porque yo creo que la comunidad, los niños, merecemos un lugar digno para ejercer el deporte en Barranca de Armeja. Yo creo que la juventud y los niños que estamos acá, estamos aportándole a la sociedad para que los muchachos en un día, el día de mañana pues sean unas grandes personas y por qué no unos grandes futbolistas, pero realmente necesitamos un lugar digno para ellos. Héctor, dígame de uno en uno como tal los problemas que me mencionaba ahorita anteriormente que eran las mallas de la cancha, los habitantes, los consumidores en la noche, mencióname uno por uno. Listo, sí, como pueden ver no tenemos ya el enmayado, ya no existe, hay parte que se está erosionando, el tema de consumidores también a partir de las 5 o 6 de la tarde ya están aquí haciendo uso del escenario, como les decía algunas casas están sacando frente para este lado de la cancha, algunos vecinos les falta un poquito de cultura que traen a sus perros a hacer del cuerpo acá y los niños en la tarde pues llegan a hacer el deporte y se ensucian del excremento de los perros. Igual también algunos vecinos han tomado, abren huecos para qué, para enterrar a sus animales muertos acá, entonces falta un poquito de cultura y de verdad de aporte de la ciudadanía al escenario deportivo. Muchas gracias Héctor. Y esta es la información que tenemos en esos momentos desde la cancha de tierra a las granjas, esta es la problemática que viven los vecinos y Héctor que es un profesor y diariamente está dando clases de fútbol aquí a los niños, es una de las personas que más ha evidenciado esta problemática y por eso la ha denunciado. Este es un informe de Angie Arias, sigan ustedes compañeros con más información en estudio.